¿Cómo estás? Bueno, vamos a derribar mitos con el tema de las infusiones, porque se hablan muchos, se hacen muchas cosas. El café versus el mate, ¿qué es mejor? Si tomo mate todo el día, voy a bajar de peso. ¿Cómo es esto, Sol? Bueno, hoy puntualmente vamos a tomar café y del mate y cebado, porque hay tantas infusiones que estaríamos en todo el programa hablando de infusiones. Vamos a centrarnos en estas dos infusiones. ¿Por qué? Porque en el invierno sí tomamos más infusiones, nos da gana, nos calienta el cuerpito. Entonces, desde ese punto de vista, si te va a ayudar a mejorar o a regular la temperatura corporal, está buenísimo. Estas dos infusiones, el café y el mate, tienen una cosa en común, que es la cafeína. ¿Bien? Obviamente, el café tiene mayor concentración de cafeína. El mate, que antes se le llamaba mateína, ahora ya se sabe que es cafeína. Bueno, tienen beneficios y tienen algunas cosas. ¿Por qué? Vamos a hablar de los beneficios de tomar café. El café es adrenérgico. ¿Qué significa? Que te eleva la adrenalina, te despierta, por lo cual te mantiene activo y te energiza. Y también el café es rico en antioxidantes. Cuando tienes un buen café, tienes que saber que te va a ayudar la toma diaria a eliminar la cantidad de radicales libres en tu cuerpo. Es decir, como oxidarte menos. Entonces, vamos a centrarnos en estos dos beneficios. Te da mucha energía y además te ayuda a empejecer más lento. Otra cosita, rapidito. La cafeína en el café te puede ayudar a quitar el apetito y a convulsionar más las grasas. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa? En los hipertensos, cafeínos, se sirven. Ojo con el café porque te puede elevar la presión arterial. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y por otro lado, en los pacientes con gastritis severa, gastritis crónica, la cafeína, sobre todo, puede aumentar la producción de ácido gástrico. Entonces, va a aumentar la gastritis. Claro. Eso sería un poco hablando del café. Ojo con las modas del café, con el aceite adentro. Está bueno, sí, hay que saberlo usar. ¿Para qué se usa? ¿Cuánto se toma? ¿Y por qué? No es que cualquiera lo puede hacer y agarrar la taza del café y poner el aceite de coco en el ojo. Ojo, ojo, porque tiene sus calorías y no es tan fácil de digerir, ¿sí? Muy bien. ¿Y el mate? El famoso y popular y querido y compañero mate de muchos. Bueno, la serba mate. Acá está el tema. La serba mate es buenísima. De mucho consumo en la Argentina y en Uruguay, con alto contenido de antioxidantes, con una capacidad diurética y depuradora muy potente. Entonces, está buenísimo tomarlo como un método de estos y le pones jengibre, y le pones coquitos llansados, le pones los llucitos que te van gustando, un tiro, una manzanilla. Desde ese punto de vista, desde el punto de vista diurético y antioxidante, está buenísimo. Ojo al fiojo los maquedores crónicos, digamos, los que toman mucho, 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 mucho mate, porque puede erosionar el estómago y favorecer a la gastritis, ojito. Y también en las personas que llevan una vida muy activa, que necesitan una buena alimentación. O los pacientes, por ejemplo, operándolo, cuando tienen que cumplir los horarios de comida y la cantidad de nutrientes, el mate tiende a llenarse un poquitito. Entonces, se puede... Sí, tengo una pregunta respecto del mate y del café, Sol. Porque muchas veces agarramos y tomamos un montón de café, tomamos un montón de mate. ¿Cumple la misma función que el agua? ¿Nos estamos hidratando igual que con el agua? No, señora, de ninguna manera. Bien. Porque tienen sustancias ambos diuréticas. El agua, cuando se incorpora al cuerpo, se absorbe la que se necesita, se limita, se morina, digamos. También en este caso, las infusiones tienen sustancias que favorecen a la diuresis. Entonces, va a quedar mucho menos en el cuerpo. Yo siempre digo, agua, más infusiones, agua, más caldos, agua, más jugos, pero siempre el agua como H2O llega a la célula. Y la otra no. Perfecto. Esa es una... Escúchame, eso es algo que confunde a mucha gente, ¿viste? Dicen, no, no importa, yo no tomo tanta agua, pero tomo un montón de mate, así que es todo bien. No, error. Y una cosita más chiquitita, cortita, les explico. Dale. El hecho de tomar muchas infusiones cerca de la comida puede hacer que tu estómago y tu intestino absorban menos los nutrientes. Entonces, las infusiones, alejarlas un poquito de la comida, ¿bien? La moda de cómo me tomo té verde o me tomo el cafecito apenas termino de comer. En personas anécnicas o deportistas, mejor, como en cualquier persona, en realidad, separarlos un poquito. Excelentes datos, me encantaron, Sol. Quiero seguir hablando de esto porque me encantó. Bueno, después le toca el té también, supongo, ¿no? Le va a tocar al té. Vale, la semana que viene con todos los té, las infusiones, las hierbas y con sus beneficios o contra.